San José también tuvo su fiat, al igual que María o Jesús, y ese fiat ha de ser ejemplo para todos nosotros en nuestras vidas. Buenas noches, es el quinto día de predicación del Octavario. Se nos invita a seguir a San José, que puso siempre todas sus decisiones y su vida en manos de Dios. Titulares. Hacienda informa de los detalles de la nueva oferta pública de empleo de 2021. Se han convocado 1.583 plazas en diferentes categorías que comenzarán entre el 25 de septiembre y el 8 de noviembre. 58.120 aspirantes optarán a hacerse con una vacante fija en la administración regional. La mayor parte de los procesos selectivos se van a realizar en la capital regional. Nueva manifestación protagonizada por los trabajadores de la empresa pública de gestión medioambiental. El recorrido, el mismo que el pasado lunes, hasta el Palacio de Fuensalida para volver a reivindicar la negociación de un nuevo convenio colectivo que lleva nueve años caducado y 11 sin ninguna mejora laboral, social y económica. El Ayuntamiento inicia el expediente para la contratación de la prestación del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en la ciudad. Uno de los grandes contratos del consistorio que supera los 11 millones y medio de euros y que se está haciendo esperar. El punto conflictivo de este pliego es el de la recogida en el casco histórico que recae en las empresas licitadoras. La imagen de la Inmaculada de Éfeso llegará este fin de semana al monasterio de Guadalupe tras peregrinar por toda España y hará parada en el Santuario Mariano este fin de semana. Allí, el domingo, en nuncio en España, Monseñor Bernardito Auza presidirá la Santa Misa a partir de la una del mediodía. Comenzamos. 700 hermanos componen la esclavitud de la Virgen del Sagrario, una gran familia que durante estos días se reúne en torno a la devoción a la patrona de Toledo. Mañana predicará el octavario, el conciliario de la esclavitud, y el sábado serán impuestas las medallas a los nuevos esclavos. Citando la carta apostólica Patris Corde, que el Papa Francisco dedicó a la figura de San José, el canónigo Javier Hernández Pinto quiso comenzar su predicación en este quinto día de octavario, una celebración eucarística en la que se proclamó la parábola del hijo pródigo. Esa parábola y la actitud que durante toda su vida mantuvo San José son para el predicador ejemplo para todos nosotros en nuestra vida cristiana, frente a los avatares sencillos o complicados que nos podamos encontrar en el camino como hizo San José. También nosotros, en nuestro camino por llevar adelante la misión que Dios nos ha encomendado, tendremos luces y sombras, tanto avances como retrocesos. En esos momentos que pueden parecer malos, podemos descubrir la voz de Dios que nos consuela, que nos instruye, que nos ilumina. El conciliario de la esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, Jesús Martín, será el encargado de la predicación para mañana viernes, un día en el que se tendrá especialmente presente a todos los residentes y profesionales que desarrollan su labor en las residencias de mayores. La esclavitud de la Virgen del Sagrario ha anunciado que será el próximo sábado cuando se proceda a la imposición de las medallas a los nuevos esclavos. El próximo domingo 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen, el señor arzobispo de Toledo donará un pectoral a la patrona de la ciudad de Toledo en la Santa Misa que presidirá en la Catedral Primada. Con este gesto filial, el prelado toledano pedirá por el cese definitivo de la pandemia, una petición que pide que hagan suya todos los fieles en estos días de celebraciones marianas y de fiestas patronales en muchas localidades de la archidiócesis. Hacienda informa de los detalles de la nueva oferta pública de empleo de 2021. Se han convocado 1.583 plazas en diferentes categorías que comenzarán entre el 25 de septiembre y el 28 de noviembre. 58.120 aspirantes optarán a hacerse con una vacante fija en la administración regional. La mayor parte de los procesos selectivos se van a realizar en la capital regional. Atención los opositores porque ya hay fecha para los exámenes de la convocatoria de empleo público de 2021. Los procesos selectivos comenzarán entre el 25 de septiembre y el 28 de noviembre. Casi 60.000 aspirantes para 1.583 plazas, es decir, 38 personas por cada una. De todas ellas, 915 son para funcionarios, 668 para personal laboral y el resto para personas con discapacidad, tanto física como intelectual. La oferta pública de empleo está integrada por 112 procesos selectivos en diferentes categorías, tanto de promoción interna como de turno libre y para discapacitados. La finalidad es conseguir al final de la legislatura un porcentaje inferior al 2% de interinidad. Ofrecemos posibilidades de encontrar un empleo en la administración regional, en unas cuantías, en un número muy importante. Favorecemos la promoción interna de quienes ya están trabajando en la administración regional. Facilitamos la incorporación de personas con discapacidad y también lo que es más importante, que nos sitúa además como una de las comunidades autónomas que menos tasa de interinidad tiene, es que reducimos, como no podría ser de otra manera, la tasa de interinidad. 5.200 personas se implicarán en este nuevo proceso selectivo que estará formado por 70 tribunales. Más del 90% de los aspirantes proceden de la propia comunidad autónoma y el 70% del total son mujeres. La mayoría de las pruebas se realizarán en nueve centros de la capital regional. Nueva manifestación protagonizada por los trabajadores de la empresa pública de extinción de incendios. El recorrido, el mismo que el pasado lunes, hasta el Palacio fue en salida para volver a reivindicar la negociación de un nuevo convenio que lleva nueve años caducado y once sin ninguna mejora laboral, social y económica. El consejero de Hacienda aseguraba hoy que se trata de una huelga promovida por un solo sindicato que dice no representa al 100% de la plantilla. La plaza de Zocodobé y las calles del casco histórico han vuelto a coger una nueva marcha reivindicativa por parte de los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios. Es la segunda en esta semana y mañana se reúne el comité de huelga para anunciar nuevas medidas de presión si no se tienen en cuenta sus peticiones. Aseguran que llevan 11 años sin mejoras laborales, sociales y económicas y nueve con el convenio colectivo caducado. Denuncian los recortes en las plantillas y en los días de activación de los retenes contra incendios, lo que les pone en grave peligro, sobre todo ahora, en plena campaña y con las condiciones meteorológicas extremas que padecemos. Hoy el consejero de Hacienda ha asegurado que el acuerdo ofrecido por parte del titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible contempla mejoras sustanciales y valora el esfuerzo negociador del consejero. Este conflicto no está generalizado en GACAN, sino concentrado en uno de los sindicatos que representan a los trabajadores. Por lo tanto, no sé si lo que dice ese sindicato es el sentir de todos los trabajadores de GACAN, pero lo que sí se pone de manifiesto es la voluntad de la Consejería de Desarrollo Sostenible de dialogar y, desde luego, encontrar las soluciones que pasarían por ese ofrecimiento que ha hecho el consejero. Desde Comisiones Obreras, Sindicato Mayoritario en el Comité de Huelga piden a GACAN y al consejero que se sienten a negociar tras meses de conflicto laboral y reclaman a la Administración que les den la oportunidad de solventar los problemas y redactar un nuevo convenio colectivo. Sanidad notifica 843 nuevos contagios en Castilla-La Mancha, 200 menos que hace una semana, aunque en las últimas 24 horas nos dejan 5 fallecidos por coronavirus en la región. Los casos en residencias también ascienden hasta los 235 y afecta ya a 29 centros asistenciales. El pasado viernes entró en vigor el decreto por el cual se limitan las visitas a dos por semana para evitar más contagios entre las personas mayores. Con 467 casos de COVID por cada 100.000 habitantes a 14 días, la región sigue en riesgo extremo. La quinta ola, en la que aumenta la incidencia en adolescentes y 20 añeros, se nota sobre todo en atención primaria, mientras aumenta ligeramente los ingresos en los hospitales, con 262 pacientes ingresados en cama convencional y 38 en UCI. Castilla-La Mancha aumenta las ayudas al alquiler para llegar a todos los solicitantes. Está destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años y pueden llegar a cubrir el 50% de la cuota y hasta un máximo de 250 euros. Hemos ampliado sin límite para que toda la gente que ha solicitado, cumpliendo los requisitos evidentemente legales, esté dentro y pueda tener ayuda. Es una forma de gastar bien el dinero y dedicarlo a una prioridad que lo va a ser mucho más en el medio y en el largo plazo. Para ello, se ha aumentado un 24% el crédito, con casi 2,3 millones de euros destinado a estas ayudas, que pretenden beneficiar a 3.750 solicitantes más de las que permitía la anterior convocatoria. La compraventa de inmuebles, incluidas las viviendas en Castilla-La Mancha, aumentó por encima del 100% en el mes de agosto con respecto al mismo mes del periodo del año anterior. Solo por detrás de Aragón, Melilla y Madrid, en total se alcanzaron las 5.555 operaciones. Según la estadística inmobiliaria del Colegio de Registradores de España, a nivel nacional también se incrementó la compraventa por encima del 83%. Además, el número de hipotecas también se incrementó en la región en un 60% respecto a junio de 2020, un periodo aún marcado por la ralentización de la actividad como consecuencia de la pandemia. El Gobierno regional ha pedido a los agricultores de Castilla-La Mancha no utilizar maquinaria agraria a partir de hoy debido a la ola de calor que va a afectar a la comunidad durante los próximos días. Lo hace a través de una resolución de la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad, un llamamiento a la colaboración de todas las organizaciones para que se lo trasladen a todo el sector. La limitación señala dos zonas forestales concretas, una de muy alto riesgo para la que propone unas horas que discurrirán entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde y una segunda de riesgo extremo en el que se ampliarían esas horas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El Ayuntamiento inicia el expediente para la contratación de la prestación del servicio público de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en la ciudad, uno de los grandes contratos del consistorio que supera los 11 millones y medio de euros y que se está haciendo esperar. El punto conflictivo de este pliego es el de la recogida en el casco histórico que recae en las empresas licitadoras. Son ya más de 10 años con muchas prórrogas a sus espaldas. El contrato de recogida de residuos sólidos urbanos en la capital es uno de los de mayor cuantía que concede el ayuntamiento y el que más quebraderos de cabeza provoca. Con un importe de 11 millones y medio de euros al año y 7 años de vigencia, con uno más prorrogable, esta semana la Junta de Gobierno local inicia el expediente de contratación. Las empresas licitadoras tendrán 35 días para presentar sus estudios técnicos que deben incluir uno de los puntos conflictivos, la recogida en el casco histórico de la ciudad. Eso no significa que la recogida del casco se deje en manos de las empresas y quiero dejarlo muy claro porque las empresas propondrán en su oferta técnica la forma de realizar la recogida selectiva en el casco y serán los técnicos de este ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, quien a nivel técnico valorarán esas ofertas para dilucidar quién al final se hace con el servicio. Un servicio de recogida que debe incluir la recogida selectiva de residuos, incluida la quinta fracción. El precio se incrementa en más de 80.000 euros como consecuencia de la inclusión de nuevas zonas de limpieza, como la bastida o los rodaderos de diferentes zonas de la capital. Las altas temperaturas registradas estos días provocaron una intensa tormenta en la tarde de ayer. Durante unos minutos la lluvia torrencial cubrió la ciudad y los bomberos y la policía local tuvieron que intervenir en numerosas ocasiones. 15 intervenciones en la tarde-noche de ayer, la más llamativa es una chapa de gran peso y dimensión en la cubierta del centro comercial Luz del Tajo, algún tejado que se desprendió en el barrio de Azucaica y lo demás pues balsas de agua, alguna teja caída, algún canalón desprendido, alguna rama. De la Cruz también alerta de la ola de calor que en Toledo van a alcanzar valores por encima de los 42 grados. Ante estas temperaturas extremas la portavoz municipal hace un llamamiento a la responsabilidad de todos para evitar golpes de calor y ha recordado que la policía local continúa vigilando para que no se produzcan incendios intencionados como en los últimos días. La Junta de Gobierno local ha aprobado esta semana la prestación de un nuevo servicio para controlar la población de palomas en el casco histórico. Concretamente en la calle Hombre de Palo, cuyo asfalto acaba de renovarse y su aspecto se ve empañado por el efecto de las palomas, se instalarán elementos pasivos en el mobiliario urbano para persuadir a las aves de que se posen en las fachadas de los edificios. La imagen de la Inmaculada de Éfeso llegará este fin de semana al Monasterio de Guadalupe. La imagen está peregrinando por toda España y hará parada en el Santuario Mariano este fin de semana. Allí, el domingo, el nuncio en España, Monseñor Bernardito Auza presidirá la Santa Misa a partir de la una del mediodía. Con motivo del año jacobeo que estamos celebrando la iniciativa Madre Ben, rememora la visita de la Virgen María al apóstol Santiago en el año 40. Así, una imagen de la Inmaculada llegada desde Éfeso está peregrinando por toda España. Una peregrinación que comenzó el pasado 1 de mayo en Zaragoza, que ha visitado Santiago de Compostela el pasado 25 de julio y que estará en Guadalupe este próximo fin de semana. El programa de actos que tendrán como Centro Guadalupe comenzará el sábado 14 de agosto con la recepción de la comitiva a la una y media de la tarde. A las siete y media se rezará el rosario y a su término se celebrará la Santa Misa. El domingo, solemnidad de la Asunción de la Virgen, se celebrará la misa a las once de la mañana, la tradicional Misa del Peregrino a las doce del mediodía y a la una de la tarde, el nuncio en España, Monseñor Bernardito Auza presidirá la Eucaristía. El lunes 16 de agosto será la despedida de esta imagen peregrina que en septiembre visitará Toledo y Talavera de la Reina. Esta peregrinación concluirá ante el Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de Los Ángeles el próximo 12 de octubre. Mamen nació en Palencia pero un accidente de tráfico le trajo hasta Toledo. De eso hace ya casi 20 años decidió quedarse aquí y empezar su nueva vida sobre una silla de ruedas. Resume su filosofía de vida en el título del relato con el que ha ganado el certamen del Hospital Nacional de Parapléjicos. Si sonríes a la lluvia, el sol saldrá para sonreír contigo. Ahora mismo soy una persona libre, feliz y antes no lo era del todo cuando no estaba en silla de ruedas. Te quejas de todo, todo te parece y sin embargo ahora miras atrás y dices, te quejabas de más, te quejabas de más. Entonces por eso te digo, yo estoy mucho mejor de lo que estaba, sin lugar a dudas. Mamen, como la conocen quienes la quieren, siempre ha sido una mujer coraje. Tanto que un buen día se fue a la Isla del Hierro a dar un giro a su vida. Tanto que según ella reconoce, me cambió del todo. Un accidente de tráfico la dejó en silla de ruedas y la trajo hasta aquí, al Hospital Nacional de Parapléjicos, donde poco a poco se fue demostrando a sí misma de lo que era capaz. No te lo planteas, ¿podré hacerlo o no podré hacerlo? Es avanzar y decir, pues sí puedo, hoy he podido y mañana voy a poder y no muy a largo plazo, pero dar los pasos pequeñitos, pero cada día hacia adelante. Una lección para todos, porque ¿qué si no la vida que avanzar poco a poco, haciendo frente a las adversidades? En su caso, la silla de ruedas no la convirtió en alguien diferente, al contrario, ya la han escuchado, se siente más libre y hasta le encuentra una razón. Y sí ha pasado, igual es que tenía que haber pasado, porque si ahora estás haciendo esto, igual es que tienes que hacerlo. Decidió quedarse a vivir aquí, lejos de su familia, aunque hayan sido un motor fundamental en ese camino de aprendizaje con su lesión medular. Cuenta la historia de su accidente para ayudar a los demás y dice que el deporte es su mejor medicina. El rugby en silla de ruedas me parece apasionante y aunque no me pilla ya nada joven, pero me da lo mismo. Yo de momento me siento con fuerzas hasta donde llegue. El rugby ha despertado capacidades que creía dormidas y ahora también la escritura. Reconoce que siempre le gustó. Quizá ahora le dedique más tiempo. Su relato ha ganado el primer premio del octavo certamen de cuentos cortos que Parapléjicos organiza a través de la psicóloga María Ángeles Pozuelo. El título define perfectamente su actitud ante la vida. Si sonríes a la lluvia, el sol saldrá para sonreír contigo. Nació en julio y crecía rápido, sus plumas y sus alas cada día más fuertes y bonitas. Aprendió pronto a volar porque era inquieta y rebelde. Amaba el sol y le ponían tristes los días lluviosos. Le protegía a mamá, pero poco a poco dejó de escuchar esos consejos que le impedían volar libre y que no conseguía entender muy bien. Comenzó a moverse sola por lugares peligrosos, con vientos fuertes que complicaban sus vuelos. Se magullaba a menudo contra árboles y edificios. Sus alas se dañaban y no se ocupaba de repararlas. Era fuerte y podía seguir volando. Pero empezaron a agobiarle las mismas rutas, las que recordaban el dolor de cada golpe. Decidió irse lejos, cerca del mar. Era un gorrión con alma de gaviota. No imaginaba que el golpe allí iba a ser tan fuerte. Sus alas se quebraron para siempre. Tuvo que regresar. Junto a los suyos el sufrimiento sería menor. Supo que no podía volver a volar. Pero también descubrió que con el agua de esa lluvia que nunca le había gustado, podía limpiar las heridas, las nuevas y las que habían cerrado en falso. Y aún supuraban pus. Empezaron a formarse cicatrices, algunas muy visibles, pero también curadas y tan fuertes que parecían dibujadas, como tatuajes. José, ¿qué haces aquí por el pueblo? Pues mira, he venido a hacer lo de mi padre, que lo tenía todavía pendiente y nada. ¿Y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien. ¿Y el chiquillo? El chiquillo está enorme. Si lo ven, no lo conocen. Tenéis que venir más a menudo. El motivo de José. Eurocaja Rural. Después de los termómetros, la sombra y una terraza para intentar refrescarse son los lugares más buscados en estos días por todos. Especialmente por visitantes y turistas. Turistas que se ven cada vez más por las calles de Toledo y que podrán decir a su vuelta con toda rotundidad que conocieron y sudaron la ciudad a más de 40 grados. Unas temperaturas que se repiten en toda Castilla la Mancha y que subirán todavía un poquito más mañana viernes, donde además es probable que se repitan las tormentas vespertinas. Y si nos centramos específicamente en territorio toledano, solo nos queda recordar que seguiremos en alerta por máximas temperaturas. Se alcanzarán los 44 grados en Talavera y los 42 en Toledo. Y al igual que viene sucediendo en estas tardes previas, puede haber riesgos de tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuerte. Y hasta aquí nuestro tiempo de información. Gracias por su atención y que pasen una buena noche.